Si es verdad que tú me quieres Y que aquella desconfianza que tenían de lo nuestro Toda la hemos destruido Dándole así un viva el triunfo Que después de tanta lucha siempre lo hemos conseguido Y que aquella desconfianza que tenían de lo nuestro Toda la hemos destruido Dándole así un viva el triunfo Que después de tanta lucha siempre lo hemos conseguido Que preocupación constante ya no hay Que entre los dos retorna felicidad Unirnos para el mañana que será Algo que necesitamos Que preocupación constante ya no hay Que entre los dos retorna felicidad Unirnos para el mañana que será Algo que necesitamos Y pensar en el futuro corazón Que después de tanta lucha lo que amé Locamente nos amamos Y pensar en el futuro corazón Que después de tanta lucha Locamente nos amamos Y luchando es como se triunfa Cierto, Oscar Maestre Luego que esto suceda a las personas envidiosas Que trataron de acabar Que trataron de acabarnos Les queda el remordimiento al saber que eres feliz Encontrándote a mi lado Que tú fuiste elegida como la estrella divina De una noche de diciembre Para alumbrarme en mi camino Para alumbrarme en mi camino Ubicarte en mi destino Y para siempre quererme Que tú fuiste elegida como la estrella divina De una noche de diciembre Para alumbrarme en mi camino Ubicarte en mi destino Y para siempre quererme Que todo el mal pensamiento Que tenían Nosotros lo convertimos en cariño Y que nuevamente nace la alegría Que Dios nos concede un triunfo positivo Que todo el mal pensamiento Que tenían Nosotros lo convertimos en cariño Y que nuevamente nace la alegría Que Dios nos concede un triunfo positivo Y viviremos unido corazón En la más completa calma Y en el mejor paraíso Y viviremos unido corazón En la más completa calma Y en el mejor paraíso Maremiro Palacio En Barranquilla Mucho gusto